Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Están pensando en comprar un vehículo? Bueno, pues les vamos a dar las claves para que lo puedan hacer de una forma fácil, directa y sencilla. Nos hemos venido al polígono de las quemadas, a Turiscor, a la marca Kia y vamos a hablar con José Luis Gutiérrez, gerente de Turiscor. José Luis, muy buenas. José, encantado. Bueno, bonita marca, bonitos coches, todo se ha dicho y bueno, tenemos la oportunidad a partir del jueves de unas condiciones especiales y de conocer un poquito más de cerca la marca y hacernos con un buen coche de esta marca. Efectivamente, como bien dices, a partir de este jueves vamos a tener un evento especial donde vamos a ofrecer a todo el público de Córdoba unos descuentos especiales a través de un evento personalizado donde el cliente puede solicitar una cita a una hora concreta para que tenga un comercial esperándole, pueda ser atendido de una forma muy personalizada, pueda conocer bien nuestro producto, nuestras mejores características y condiciones e incluso si desea probar el vehículo pueda acceder a hacerlo. Bueno, una forma sencilla, rápida, directa, ¿no? Como decimos y bueno, una oportunidad única que no deberíamos dejar de escapar, ¿no, José Luis? Considero que es una, como tú muy bien dices, es una oportunidad única donde vamos a tener, como decía antes, unas condiciones muy especiales y aunque normalmente también estamos abiertos a todo el público, obviamente durante todo el año ofreciendo este gran producto que estamos viendo aquí con sus grandes características y su muy buena relación calidad-precio, en concreto en estos tres días vamos a seleccionar una serie de vehículos para que el cliente pueda disponer de ellos en unas condiciones muy especiales. Cuando hablamos, José Luis, de condiciones especiales, hablamos de precios especiales, de financiación especial. Correcto. Todo aquello que necesita el cliente para poder acceder a su vehículo deseado y soñado en las mejores de las condiciones. Para ello necesitamos descuentos especiales, ofertas especiales de financiación. ¿Por qué no decirlo también? Plazo de entrega inmediato, donde ese deseo que a todos nos surge una vez que tomamos la decisión de comprar, queremos disponer rápidamente del vehículo y nuestra intención es que incluso dentro de este propio mes podamos hacer entrega de ese vehículo y en las próximas fechas que tenemos tan festivas en Córdoba poder estar disfrutando. Poder disfrutar de nuestro vehículo nuevo. ¿Cómo podemos acceder a estas condiciones especiales? Para acceder a estas condiciones especiales podemos hacerlo de varias formas. Existe una página web en la cual nos podemos inscribir. Tenemos también un teléfono directo de un call center donde también podemos hacer esa inscripción. O la forma más cómoda y yo creo que más cercana que es ponerse directamente en contacto con nuestro confesionario donde nosotros, todo nuestro equipo le va a hacer toda la gestión de inscripción sin que nos tengamos que molestar lo más mínimo porque siempre lo haremos enfocado a esos días y esa hora que el cliente desea y tiene el tiempo libre y necesario para que lo podamos atender como seguro que se merece. José Luis, estas condiciones especiales van asociadas a una buena marca como Kia, ¿no? ¿Sería para toda la gama? Sería para toda la gama. Nuestra intención es poner unidades de toda la gama a disposición del cliente. No estamos intentando hacer ninguna liquidación de estos, no queremos hacer, como se suele decir, deshacernos de vehículos que lleven más tiempo, no. Nuestra intención es que el cliente pueda acceder a toda la gama. No estamos enfocados a liquidar nuestro estos, sino todo lo contrario, a ofrecer a nuestro cliente el abanico más amplio de nuestra gama. Bueno, pues yo me voy a reiterar, me voy a repetir, una oportunidad única, no debemos de dejarla escapar. José Luis, ahora lo que hace falta es que nos animemos, vengamos y nos llevemos un pedazo de coche de la marca Kia, ¿no? Con mucho gusto acogeremos aquí a todos los clientes que estén interesados en nuestra marca para que puedan disfrutar de ella. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos vemos. Pues ya lo saben ustedes, quieren un buen coche, quieren una buena marca, quieren unas buenas condiciones, pues hay que pasar este fin de semana por Touriscor. ¡Gracias! ¡Gracias!